Ya fue internado. En este momento ya está internado. En estamos, no sabemos ya, está internado. Nosotros en este momento, una parte del equipo de defensa está denunciando la violación de la suspensión ante el juzgado de distrito, porque de acuerdo a lo que establece la ley, lo que procede en este momento es que la juez declare violada la suspensión y tome las medidas necesarias para restituir al licenciado Medina en su libertad. Estimados amigos, buenas noches. Luego de ser encarcelado la madrugada de este jueves, el exmandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, quedó en libertad por el incumplimiento de una suspensión provisional. Un juez federal ordenó la inmediata libertad de Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, quien fue encarcelado en la madrugada de este jueves, por lo que no cumplió ni 24 horas preso. En una resolución tomada esta noche, se ordenó a Miguel Ángel Eufrasio Rodríguez, juez de control en Nuevo León, dejar sin efecto la prisión preventiva que decretó en contra del exmandatario. El juez ordenó que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse dicha suspensión, esto es proveer la libertad e informar de inmediato al juzgado del distrito del cumplimiento. Se apercibió al juez Eufrasio Rodríguez que de no hacerlo, se le impondrá una multa de 100 a 1,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada. El delito que se le atribuye a Rodrigo Medina, agregó el juez de control, no es considerado como grave ni merece prisión preventiva oficiosa y la presente causa se sigue bajo el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Rodrigo Medina está acusado de los delitos de peculado y daño al erario, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones al detectarse que otorgó indebidamente estímulos fiscales a la armadora surcoreana KIA por 3,600 millones de pesos. Finalmente, de acuerdo con la defensa del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, podría salir libre del penal de Topo Chico en las próximas 24 horas. Y bueno, pues tras el show de 16 horas de Rodrigo Medina en el penal de Topo Chico y la imagen que circuló el gobierno estatal de este portando su uniforme naranja con el número 0238, se cierra el telón de este circo mediático en Gañatarugos y un juez ordenó la libertad inmediata de Rodrigo Medina.